¿Qué es la gestión ambiental del departamento? Es una jornada taller que se llama Construyendo entre todos la gestión ambiental del departamento. Va a tener tres mesas temáticas, una mesa que va a trabajar sobre temas costeros, otra sobre calidad de agua y otra sobre residuos sólidos urbanos. Y bueno, la idea es con ediles, concejales, vecinos que están invitados, la gente del Cure, vino alguien de Dinama, alguien de Provides, conversar un poquito con nuestros técnicos y tratar de llegar a priorizar los principales problemas ambientales que tiene el departamento y bueno, tirar algunas alternativas de gestión como para seguir trabajando e ir construyendo un poco así, como decíamos, como lo dice el nombre, entre todos la gestión ambiental. Como los primeros, en manejar la basura mejor, por lo menos, bastante bien. Fue uno de los primeros en tratar a aquellos que van vinculados a residuos hospitalarios. Fue uno de los primeros en hacer conservación de luna. Fue uno de los primeros en encerrar la circulación de coches y de ropa rompera. Fue uno de los primeros en impulsar ensañamiento aquí en el departamento, porque si han impulsado ensañamiento, no haría destituir más futuro. Maldonado, en todas las áreas ambientales, trabajó mucho y está trabajando y va a seguir trabajando, porque de esas que había ambiental, y con todo, y tenemos que potenciar. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!